Organizaciones de la sociedad civil están lanzando una nueva propuesta que por ahorita lo bueno es que no ha llegado a la legislatura y eso están buscando que el gobierno federal empiece a aumentar los impuestos a los más ricos. En este video vamos a hablar porque una, esta es una pérdida de tiempo, dos, va a afectar más a México que otra cosa y vamos a tomar como ejemplo también como le fue a Roma, el imperio romano curiosamente en sus inicios no tenía impuestos, no cobraba impuestos y a sus finales se estaba llevando la mayor parte de los ingresos de su población. Exactamente este tipo de propuestas son las propuestas que destruyen la economía de un país y son dirigidas y son tomadas por gente sumamente ignorante, no creo que sean malas, no creo que sean, o sea, no piensan en hacer el mal. Creo que ellos piensan de la forma más directa, pero vamos a hablar, vamos a discutir su propuesta y vamos a también contra argumentarla del por qué es una tontería al final del día. Si te gustan esta clase de videos, quédate y te veo después de la intro. Este video es auspiciado por KQALEN, la única cartera que te permite comprar, holdear y vender criptomonedas a través de la misma app. Descárgala ya en tu dispositivo preferido. Y bueno, de pura entrada, vamos a ver qué es la propuesta, qué es lo que están proponiendo. La verdad, qué bueno, que no tienen nada que ver todavía, que todavía no la mandan. Es que tenemos que organizaciones civiles están mandando este martes, propusieron este martes, una nueva reforma fiscal con la cual se haría lo que Robin Hood. Se le quitaría a los más ricos para darle a los más pobres. Entonces, ellos dan datos duros, datos que asombran a todos. Y tenemos que el 10% de la población más rica en México tiene el 79% de la riqueza nacional. Mientras que tan solo el 1% concentra casi la mitad, el 48%. O sea, nos están diciendo los más ricos, el 10% más rico de México tiene casi el 80%. Eso significaría que el otro 90% maneja solo el 20% de la riqueza nacional. Es sumamente alarmante, es preocupante que tengan estos números. Si nos vamos a ver, el 1% maneja el 48%, tendríamos que el 99% más rico o más pobres, como lo quieras ver, más bien sería el 99% de los más pobres, maneja solo la mitad. Y el 1% maneja la otra mitad. Esos son datos duros de World Inequality Database. Pues ya tenemos así la información de lleno. Y ellos están diciendo, oye, pues vámonos con ese 1% que maneja el 48% de la riqueza del país, quitémosle su riqueza y entreguémosla a la gente que menos tiene. Hasta ahí, no suena tan descabellado. No suena mal. Si fueran mazorcas de maíz y hay gente que está muriendo de hambre, no suena nada mal. Digo, el 1% no ocupa tantas mazorcas para vivir. Yo estaría de acuerdo y diría, órale pues, está bien. Vamos a jalar. Está un poco mal el hecho de que no se respete la propiedad privada y que vayamos a robarle a la gente que tiene para dárselo a otros que no supieron administrarse. Pero está bien, si estamos hablando de comida y estamos hablando de salvar vidas, apúntenme en la lista. Orle. Hasta ahí, bueno, bien. Dice Edmas, vamos a ver un poquito más. Están diciendo, mira, hasta económicos, investigación económica. Economía, economía, este, se me va la palabra. Economistas, tenemos a economistas. La iniciativa está formada por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Me gustaría aventarme un debate con ellos, para callarles el hocico. La Fundación Frerich Ebert, fundar el Instituto de Estudios sobre la Desigualdad, México Evalúa, Oxfam México y el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Están buscando, en fin, su finalidad es reducir la desigualdad. También el cómo están lográndolo y están proponiendo 12 medidas, las cuales se van a utilizar como, por ejemplo, aumentar el pago del ISR para las personas físicas de altos ingresos, la reducción de beneficios fiscales y la recuperación del impuesto a las herencias multimillonarias. O sea, pobre de ti, si, por ejemplo, trabajaste toda tu vida, te sacrificaste, no te pasaste gastando tu dinero en fiestas, en alcohol, en antros, hiciste un imperio, compraste una gran mansión o compraste una casa y esa casa tú le trabajaste, le diste duro y dale y duro, tuviste la suerte de que pegó todo tu esfuerzo, te hiciste millonario y ahora se lo deja a tus hijos, ni modo, ni modo vas a tener que vender esa casa porque ¿dónde va a salir el dinero para pagar tu parte justa? Te la van a quitar, es lo que te están diciendo. O sea, imagínate que le das un cuadro, te esforzaste y conseguiste un cuadro que lo trajeron de Rumania y ese cuadro resulta que era de Picasso, no ahí sabía, era de Picasso. Se lo quieres dejar a tus hijos o a tus nietos. Ni modo, se va a tener que vender porque se tiene que hacer justicia social y entregarle a la gente que no hizo ese esfuerzo. Bueno, ¿qué más quieren hacer? ¿Quieren explorar la posibilidad de un impuesto especial a jets, yates y vehículos de lujo? ¿Reducir las exenciones del IEPS al carbono? Bueno, pues no se trata de luchar contra el maldito cambio climático. ¿De qué se trata, pues? Es que son las mismas boberías de los europeos verdes aquí. Robustecer la transparencia y la rendición de cuentas de los fideicomisos. E impuestos medioambientales, como un gravamen verde sobre la propiedad de automóviles que consideren las emisiones contaminadas. A ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Quieres reducir que el que contamina? O sea, si tú tienes un carro que contamina, te van a cobrar más. Pero si tienes un carro que no contamina, pues te vamos a reducir los impuestos. Ándate a pata. Es más, y como estás emitiendo dióxido de carbono, que te caiga la justicia. ¿Para qué andas caminando y respirando al mismo tiempo? Es más, ¿para qué respiras? Tienes que dejar de respirar para salvar el planeta. Maldito malagradecido. La reforma fiscal ayudaría a mejorar el sistema de salud e impulsaría un sistema nacional de cuidados que beneficiaría no solo a la sociedad, sino también el desarrollo económico. Me lo hubieran dicho antes, me hubieran dicho antes que el secreto para tener un país sumamente desarrollado económicamente era aumentar, no te detengas ahí, aumenta el impuesto al 100%, vivamos la mejor vida que podamos vivir. Yo no sabía que esa era la clave para el éxito. Cobre el 100%. Lo que ganaste, lo siento, no es tuyo. Tú muérete de hambre porque estás contaminando el planeta con dióxido de carbono. Vámonos directamente al desarrollo económico. Ah, las tonterías. A ver, vamos a contrarrecomentar. Primer que nada. Los más ricos, ese 1% que maneja el 48% de la riqueza, no lo manejan en pesos. Lo manejan en activos. Ese 10% que maneja el 70% de la riqueza, no lo manejan en pesos. Lo manejan en activos. Ese 20%, o más bien ese 90% que maneja el 20%, no tiene activos. Tiene dinero. A las personas que tienen moneda fiduciaria, ¿sabes cómo se les llama? Pobres. No quiero sonar clasista, pero es lo que son. No entienden el sistema en el que viven. Y el que no entiende el sistema en el que vive, tiende a perder. Si tú no haces algo tan sencillo y de escuela, si tú no sabes cómo jugar a las traes, vas a perder. Si no sabes jugar a las escondidas y tú piensas que el chiste es que te vean, ¿adivina qué? Vas a perder. ¿Qué pasa cuando estás jugando a un sistema financiero en el cual no hay instrucciones? Más que obviamente aquí Bitbenium que te está dando las instrucciones, te está dando los secretos de los ultra ricos, de los Germán Larrea. O sea, estás haciendo cómo ganar el juego, ya nada más depende de ti tomar las riendas. Si nadie te dice cómo jugar ese juego, vas a perder. Es así, es sencillo. No hay, ay, los más ricos, ¿cómo le hacen para hacerse multimillonarios? Tan sencillo, no tienen pesos. Ah, ocupas pesos. Sacas un préstamo contra tu activo. Porque entiendes que la inflación está hundiendo al peso, hace que la inflación esté haciendo que tus activos se revaloren a la alza. Y puedes sacar un préstamo, sacar los pesos que ocupas y adivina qué. Como sacaste un préstamo, no tienes ingresos, no pagas impuestos. Te estoy dando tantos tips para vivir como el 1%. Espero que los estés anotando. Entonces, vamos a decir que esta propuesta pasa. ¿Qué va a pasar? Aunque vas a llegar con estos señores, los más ricos. Paguen su trato justo, su parte justa. ¿Qué les vas a quitar? ¿El carro? ¿La casa? ¿Los cuadros? ¿Por qué no tienen dinero? ¿Cómo le hacemos? Ah, le vas a quitar el ingreso. Sí, pero tienen deuda. Entonces, realmente no es su ingreso. Es de la deuda. Del acreedor. ¿Sabías lo complicado que es? Vamos a suponer que lo logras. Vamos a suponer que ahora te vas contra las empresas productivas, las más ricas. Pues esas empresas productivas van a sacar su dinero aquí. Vas a hacer que al momento de salirse, vendan sus pesos por una moneda extranjera. Debilitas la moneda. Empobreza a todo el mundo. ¿Qué le pasó a Roma? Bueno, bueno, perdón, perdón, perdón. ¿Quién es el verdad culpable de todo esto? Obviamente el Banco de México. Si el Banco de México, si está el botón de imprimir dinero. Si un día, un día, lo agarraron, le pusieron candado al botón de imprimir dinero. Y hoy no imprimes dinero, Victoria Rodríguez Ceja. Hoy no. Yo creo que no saben qué hacer, ¿verdad? ¿Qué hacemos? No, pues no sé. Lo único que hacemos es imprimir dinero. ¿Qué más podemos hacer? Si un día no imprimieran dinero, el peso se fortalecería. Los activos empezarán a tener una revaluación a la baja. Una deflación. Podría darse una tronadera a la burbuja inmobiliaria. Si se quitan regulaciones como, por ejemplo, que protegen y que le dan tanto beneficio a las personas que se quedan de manera ilegal en una casa. O sea, si quitan ese tipo de tonterías. Podría ser que se reduzcan los precios de las casas, los precios de la renta. Pero no, mejor hay que irnos contra los que no tienen dinero y lo tienen todo inactivos porque entendieron cómo funciona luego. Al fin y al cabo, ¿qué? No es como que se vayan a ir a algún pariso fiscal donde no les puedan tocar el dinero. O por ejemplo, de hecho sería muy buena. Oye, oye, no lo había pensado. Ellos deberían ser embajadores de Bitcoin. Creo que su propuesta es excelente para que los más ricos se pasen a Bitcoin y... La play show. Sí, es que no entienden. O sea, no se trata de ideología, se trata de entender el juego. Yo lo que les quiero enseñar es el juego. Roma tuvo algo curioso. Al principio, el imperio romano, cuando iba creciendo, como era tan próspero, como tenía tantas ganancias de estar, sinceramente, saqueando a otras villas, a otros pueblos, a otros países, pero esas ganancias pueden nacer de la producción, no necesariamente del saqueo, el romano cobraba impuestos. Conforme avanzó la guerra, las guerras, las legiones, empezó a aumentar cada vez más los impuestos. Y empezó a devaluar su moneda. Originalmente eran monedas de oro o monedas de plata. Y empezaron a mezclar metales de menor calidad, como el níquel, como el bronce, a estas monedas para devaluarlas. Empezaron a cortarles cachos para devaluarlas y crear más monedas. No es del caso exactamente lo mismo que la impresión. No es exactamente lo mismo que esto. Es exactamente lo mismo. Lo mismo. Y al final Roma termina con aumentar los impuestos a la población, a todos. Bueno, sabemos que cómo funciona la sociedad, a los más pobres más que nada. Los más pobres, al momento de no tener impuestos, tuvieron que ceder su libertad con terratenientes. Y se convirtieron de ciudadanos civiles a ciudadanos o siervos en esclavos. Tuvieron que vender su libertad por la persecución de parte de los gobernantes. Esta protección se le daban terratenientes. ¿No es algo similar ahorita a los bancos cuando vas a tener que sacar un crédito porque no te alcanza la vida? Bueno. Tuvieron, gracias a este aumento de los impuestos, ya que no se gastaba, no lo devolvían, no aceleraban la velocidad del dinero. Causaron recesión económica. Esta recesión económica causó que los precios de las cosas cayeran. Pero al tiempo hacía que no podían pagar los impuestos porque no había suficiente dinero. En fin, fue todo un caos. Pero te deja ver la desesperación del gobierno al momento de ver que no están llegando impuestos. Quieren dejar de gastar, al momento en que quieren dejar de gastar para tener dinero. Causan una recesión. Ellos mismos a través de estas acciones terminaron entorpeciéndose a sí mismos. ¿Qué va a suceder si se logra esta cosa en México? Que van a tener que empezar a robarle a la gente sus propiedades, en primer lugar. Para poderlas revender, para poder sacar este precio justo. Entonces, eso va a causar que la gente ya no quiera tener propiedades. Para que compre una propiedad, mejor la saco. Vas a causar que empresas salgan de México. ¿Por qué? ¿Para qué tener dinero en México? Si aquí me lo cobran más caro. Vas a causar que existan mayores formas de evadir impuestos. Lamentablemente te di un tip por ahí. No se lo digas a nadie. Pero bueno, ese es el problema de estar teniendo estos woke. Que creen que la solución es simplemente... Hay que cobrarle 100% a todo el mundo y ya... Y ya el desarrollo económico de Dinamarca se va a quedar en el suelo. No tiene sentido. Es más, yo me atrevería a decir que el gobierno no debería cobrarle impuestos a los más ricos. Me atrevería a decir que tampoco se lo debería cobrar a los más pobres. Simplemente no se debería estar cobrando impuestos. O si sí, que sea algo extremadamente módico. Porque curiosamente los impuestos son esta fricción que detiene a la economía. Entre más impuestos tengas, más lenta va a ser tu economía. Curiosamente. Pero bueno, hábles a entender estos señores. Pero bueno, si les gustó el video. Estoy haciendo videos un poquito más distintos. Con más discusión. También para que ustedes, si les gustan así, pues háganmelo saber. Y yo sigo haciendo aquí lo que la gente me pida. Nos vemos en un siguiente video. Suscríbanse, denle like, comenten. Díganme qué opinan al respecto. Nos vemos, cuídense mucho. Bye.